Hola, bonita semana. Esta semana vamos a conocer los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos son figuras con volumen y las figuras geométricas son planos. Vamos a conocer los cuerpos geométricos. El cubo, la esfera, el prisma rectangular, el cono, la pirámide y el cilindro. Como ves, se parecen a las figuras geométricas, pero tienen volumen, o sea, están como gorditos. Ahora vamos a conocer objetos que tengan forma de cuerpos geométricos. De un cubo, como una caja sorpresa. De una esfera, una esfera navideña. Como un prisma rectangular, un envase de leche. Como un cilindro, una lata de refresco. Como un cono, un gorrito. Y la pirámide, como una pirámide real. Ahora, vas a ir a tu libro de matemáticas y vas a realizar la página 162, donde vas a colorear la esfera porque las calcomanías se quedaron en la escuela. Y luego vas a colorear todos los objetos que tengan forma de esfera. Recuerda colorear parejito sin salirte de la línea. Usa muchos colores. Vas a pasar a la página 163 y vas a colorear el cilindro y los objetos que tengan forma de cilindro. El martes vamos a conocer las figuras geométricas. Las figuras geométricas, recuérdalo, son planas, no tienen volumen. Como el cuadrado, el triángulo, el círculo, el rectángulo. Y vamos a conocer unas nuevas. Ahora veamos objetos con formas de figuras geométricas. El rectángulo, en una fotografía. El cuadrado, en una ventana. El círculo, en el sol. El triángulo, en la mitad de un sándwich. El óvalo, en el huevo. El trapecio, en una falda. Y el rombo, en una cometa. Ahora vas a trabajar la página 164 de tu libro de matemáticas. Y vas a colorear los cuadrados de verde, los triángulos de azul, y los círculos de rojo. El miércoles, vas a colorear, en la página 165, los rectángulos de naranja, los óvalos de rosa, y los rombos de amarillo. El jueves, en tu libro de matemáticas, en la página 166, vas a unir las figuras geométricas que son iguales, y las vas a colorear como anteriormente. El cuadrado, el cuadrado de verde, el triángulo de azul, el círculo de rojo, el rectángulo de naranja, el óvalo de rosa, y el rombo amarillo. El viernes, vas a realizar la página 167 de tu libro de matemáticas, y vas a realizar los dibujos que se te piden en las figuras geométricas. Hazlo con colores y muy bonito. En el círculo, un sol sonriente. En el triángulo, un gorrito de fiesta. En el rectángulo, un camión. Y en el cuadrado, la cara de un dado que tenga cuatro puntos. Fíjate bien, solamente que tenga cuatro puntos. Vas a realizar también la página 168, donde vas a seguir dibujando lo que se te pide en cada una de las figuras. En el triángulo, un tipi de una aldea india. En el círculo, el volante de un carro. En el rectángulo, la ficha de un dominó que tenga seis puntos. Cuenta bien los puntos. Solamente debe tener seis puntos. Y en el cuadrado, vas a hacer el marco de una fotografía, donde vas a estar tú ahí dentro del marco. Muy bien. Cuando termines esto, vas a recorrer tu casa, y vas a buscar qué objetos tienen forma de figuras geométricas, y cuáles tienen forma de cuerpos geométricos. Cuando nos veamos en el video, me lo vas a platicar. Muy bien. Trabajaste excelente. Felicidades. Felicidades. Felicidades.